En Arequipa falta control de calidad en los productos que se venden en los mercados. Esta situación amenaza la salud de los pobladores. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria realizó un nuevo operativo y decomisó 600 kilos de carne de caballo. Es alarmante que se siga decomisando carne de caballo preparada para ser comercializada en los principales mercados de Arequipa. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, CENASA, decomisó 600 kilos de carne de quino en un camar clandestino del pueblo joven Víctor Andrés Belaunde. Vamos a intervenir en el establecimiento detrás de una vivienda. Esta ciudad en el pueblo joven Víctor Andrés Belaunde, detrás de la cancha de toros de la sucral. El beneficio lo hacía en el patio, en el traspatio, en condiciones totalmente inadecuadas. La venta ilegal de esta carne podría ser frenada si los municipios intensifican el control de calidad de los productos, a fin de garantizar la salud de la población. Aunque la carne de quino no es dañina, si el animal está sano, lo que puede ocasionar un grave riesgo a la salud es la manera como deshuesan la carne, un proceso que los cámaras clandestinos llevan a cabo sin las mínimas condiciones de salubridad. Lo primero es que no es un centro de beneficio autorizado. Las condiciones son que la infraestructura, por ejemplo, muchas veces la hemos encontrado sobre tierra, la encontramos sobre un piso de cemento, no cuentan con un sistema de desagüe apropiado, y ahí se mezcla la sangre otra vez con la carne que están beneficiando. El mismo guano, el excremento de los intestinos, igual, ensucia la carne y obviamente la contamina.